Hola amigos soy Daisy y hoy les voy a enseñar cómo limpiarse los oídos sin hacerse daño sin usar bastoncillos porque muchas veces lo que hacen los bastoncillos es empujar más la cera y algunas veces también dejan un poco de los filamentos del algodón así que no es muy recomendable limpiarse los oídos de esa manera pues algo muy simple simple que vamos a usar es agua oxigenada lo que va a ser el agua oxigenada es disolver la cera del oído y ustedes van a echar el agua oxigenada en un frasquito yo tengo este que tiene esto y ya les voy a explicar cómo se lo van a aplicar esto está muy bien para hacerlo en niños grandecitos que bueno que se puedan quedar un rato quietos porque los pequeñitos pues se mueven y no creo que se van a quedar tranquilos un rato y también pueden ustedes cuando se lo aplican y aprovechar para relajarse un momento vamos a ver qué es lo que vamos a hacer vamos a coger nuestro frasco y vamos a echar el agua oxigenada no es necesario que pongan mucha cantidad o tener ya el frasquito listo y también otra cosa que pueden hacer es usar un gotero que bien lavado bien limpio porque todas estas cosas las tenemos que esterilizar bien echarle agua hirviendo y dejarlo bien desinfectados porque recuerden que es para evitar infecciones en los oídos ahora les voy a explicar cómo lo vamos a hacer se recuestan en la cama o en algún lugar cómodo por ejemplo yo en mi sofá y se echan el chorrito de agua oxigenada en el oído y luego de un rato van a sentir que hacen burbujitas eso quiere decir que el agua oxigenada está haciendo su efecto y está disolviendo la cera si ustedes tienen mucha cera tienen como tapones de cera antes que hacerse que ponerse la oxigenada pues lo que tienen que hacer es ponerse unas gotas de aceite de oliva tibio y dejarlo toda la noche eso lo pueden hacer dos o tres días seguidos y ya luego pues se lavan con el agua oxigenada otra cosa que tampoco hay que hacer de limpiarse los oídos muy seguido esto lo pueden hacer cada 15 días cada tres semanas porque también la cera de nuestros oídos es necesaria por si nos entra algún bicho dentro para protegernos de la suciedad de cualquier cosa que entre en nuestros oídos entonces la cera sirve para atrapar lo que pueda introducirse en la parte más delicada de nuestros oídos y causarnos una infección también después de ir a la piscina pueden hacerlo para evitar que el cloro de la piscina pues vaya a causar un otitis sobre todos los niños que van a la piscina o perdón creo que viene alguien bueno amigos ya les expliqué y entonces nos vemos la próxima y